El reconocimiento de la Universidad Central de Nicaragua nos motiva a continuar luchando sin entrega por defender nuestra identidad a través del trabajo musical. En este país donde la educación y la cultura siguen siendo materias inteligentes para el desarrollo y la democracia de Nicaragua. Como en el de los continuadores del trabajo de Don Salvador Cardenal Arguello, Camilo Zapata, Edwin Crío, Cristina López Guerra, Justo Santo, Víctor Manuel Leiva, Jorge Isaac Arballo, otro de la noche a lo que se dice armónico, luchar y mástica, nos sentimos satisfechos en nuestra modesta contribución en la creación y recreación de la música nacional sabiendo que hay una nueva generación que seguirá luchando porque la canción nicaragüense no desaparezca y por el contrario se fortalezca con los nuevos aportes de los nuevos tiempos sin abandonar jamás ese nicaragüense que todos llevamos dentro y que nos hace sentirnos orgullosos de ser hijos de Darío y de San Dino.